Se cumple la cita histórica de cada 22 de octubre en Apatzingán y el patio central de la presidencia municipal que fue habilitado como recinto oficial del Congreso del Estado fue ahí donde se celebró la sesión solemne en la que se conmemoró un aniversario más de la sanción del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, así como para designar como recipendario de la presea Constitución de 1814 al doctor Carlos Errejón Peredo. Diputadas y diputados del Poder Legislativo aprobaron el acuerdo para habilitar el recinto oficial de esta celebración de la sesión solemne en donde también reconocieron en don José María Morelos y Pavón, al legislador, al visionario y al gran conformador de la patria nueva que hoy nos pertenece. Durante la sesión se recordó que con fecha del 19 de septiembre del 2012 el Pleno de la 69ª Legislatura aprobó el decreto número 9 mediante el cual instituyó en el calendario cívico del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo el día 22 de octubre de cada año para conmemorar la sanción del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en Apatzingán en el año de 1814, así como la celebración de sesión solemne en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, en conmemoración de esta fecha referida.